Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial sobre el programa para unión de panorámicas HUIN. En este tutorial en concreto vamos a tratar un tema determinado que no es exactamente la unión de panorámicas. Como sabéis ya hemos visto que podemos realizar otras tareas con este programa y hoy vamos a ver cómo corregimos una perspectiva. Vamos a abrir la imagen que sale en los tutoriales de HUIN y según explica el autor esta imagen está tomada con un fuerte contrapicado porque la sala donde se tomó esta fotografía estaba muy llena de columnas y no tenía espacio para tirar hacia atrás y tomar la fotografía. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser, fijaros aquí por si acaso que tengo una distancia focal de 5,5. Vamos a puntos de control y vamos a trazar una serie de líneas verticales y horizontales. En estas líneas, ya lo hemos visto cómo se hacen en anteriores ocasiones, podemos para mayor comodidad buscar una mayor ampliación porque todo depende de la función o hay de la, perdón, de las medidas de nuestra pantalla pues lo podemos ver mayor o menor. Entonces donde vamos a hacer iniciar a marcar líneas horizontales por ejemplo, marcamos un punto y nos vamos a la otra fotografía y marcamos otro punto aunque no lo encuentre pues nosotros después corregimos con el botón izquierdo del ratón corregimos estas líneas. Bien, supongo que ya conocéis el proceso de trazar líneas verticales u horizontales. Entonces debido a que algunos objetivos presenten una fuerte disorsión de barril que a lo mejor en principio no se ve en fotografías como estas, después hubin necesita que algunas de las líneas, necesita contar que estas líneas tengan dos segmentos porque si no con un segmento solo y la línea tiene una distorsión, lo que hace es ir a buscar arreglar de arreglar entre estas, entre estos dos puntos. Entonces si nosotros hacemos un segmento y otro que coja parte de él, ya tiene una mayor guía para trazar los puntos y dar la línea recta. Bien, está aquí y este punto aquí. Como ya supongo, me refiero a esto en el momento en que estoy hablando de que hemos de marcar la línea con dos segmentos y entonces forzamos a Hubin a que realmente todos estos puntos los haga en una sola línea. Como supongo que ya sabéis, ya sabéis cuál es la mecánica de creación de de puntos, de líneas horizontales y verticales, interrumpo la grabación por motivos de de tiempo y para no ser pesado y largo y la reanudaré cuando tenga todas las líneas hechas. Bien, ya tenemos aquí las líneas verticales y horizontales trazadas. En muchos casos, si la línea es clara, ya veréis que os la sitúa Hubin, se nos la sitúa al mismo y si no tendréis que situar al segundo punto a mano y también os detecta las líneas horizontales y las verticales. Y si se equivocas en una línea, las primeras son todas horizontales, las últimas son verticales y si se equivocas en una línea, por ejemplo en esta, y marcar la línea, el tipo de línea adecuado. Bueno, cuando ya lo tenemos hecho esto, nos vamos al ensamblador. En el ensamblador buscamos la proyección rectilínea, primero. Después, en fotos, buscamos el optimizador en posiciones y distorsión de barril, IPRB. Le damos a calcular y en el momento en que calcular nos salen unos valores aceptables, es decir, cuanto más pequeños sean, mejor, y cuanto más iguales, mejor, pues quiere decir que nuestros puntos están bien situados. Le decimos que sí, aplica los cambios y vamos a verlo en la vista previa rápida. Vamos a la vista previa rápida, ya que como veis es muy pequeño, entonces hemos de ir a buscar, cerrando el ángulo de visión. Cuanto más cuidadosos hayamos sido con las líneas y más precisos hayamos sido, pues mejor quedará nuestra corrección. Corrección, vamos aquí, vamos a recorte, recortamos por aquí, recortamos por aquí, un poco más, recortamos esto y recortamos esto. Volvemos otra vez al ensamblador, que calcule el campo de visión, que calcule el tamaño óptimo, en este caso es muy grande, pero después, como ya sabéis, después lo podemos corregir con el programa de edición de imágenes y ensamblamos. ensamblamos, guardar y guardar. No interrumpo el guardado porque siendo nada más una fotografía sola y que se trata de corregir la verticalidad y la horizontalidad, suele ser bastante rápido. y ahora veremos cómo ha dejado Hugging nuestra fotografía. Nos vamos aquí y aquí tenemos, y ya vemos cómo ha hecho las líneas verticales, perfectamente verticales y las horizontales, perfectamente horizontales. Esto se utiliza porque a veces el programa de manipulación de imágenes o de edición de imágenes puede resultar un poco dificultoso el corregir la perspectiva y nos puede incluso presentar aberraciones o distorsiones importantes. Y en cambio Hugging presenta al final menos distorsiones. Bien, otra forma de trabajar, ahora lo vais a ver con esto, archivo, elegimos archivo nuevo, vamos a abrirlo con archivo nuevo, con la interfaz simple. Es una manera más simple y más fácil, quizá incluso más divertida, porque el crear las líneas verticales horizontales puede ser un poco tedioso. Y entonces, abrimos esto y ya vemos que no nos pone cuál es el campo de visión horizontal. Hemos de poner, más o menos, si sabemos con qué objetivo trabajamos, que normalmente está trabajando con 45, 50 grados o una cosa así. Venga, pero ponemos 50 grados, incluso también podríamos poner 60 y aceptamos. Aceptamos. Podemos ahora ir a proyección y le decimos que queremos una proyección rectilínea y fijaros como ya nos ha puesto rectas la mayoría de líneas. Esto es muy claro porque tiene muchas líneas rectas. Y entonces nos vamos a valer de la capacidad que tenemos de mover esto por la esfera, porque Hugging corrige estos defectos o estas deformaciones moviendo por la esfera con respecto a nuestro punto de vista. Pues lo que vamos a hacer es eso, moverlo por la esfera. Podéis ir mirando cómo se va haciendo en la esfera. Y lo primero que vamos a hacer va a ser darle, situarlo un poco más o menos. Aquí vemos posición vertical, perfectamente vertical. Horizontal no queda bien, pero no os preocupéis porque esto lo vamos arreglando. Entonces lo que tenemos que hacer es desplazarlo hacia el sentido en que es más pequeño el detalle. O sea, donde las líneas convergen. ¿Veis? Aquí esto es más grande. Aquí tenemos divergencia de línea y aquí convergen. Bien, pues entonces vamos a moverlo en este sentido y fijaros cómo se va, digamos, corrigiendo el defecto. Esto es una manera menos precisa, pero más rápida, bastante más rápida de conseguir una corrección. Bien, aquí me he equivocado algo. Ahora, bien. Entonces lo que os he dicho es que hay que moverlo siempre y no se convergen las líneas. ¿Veis que aquí convergen las líneas? Le voy dando, 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 dando. Y ya tengo las líneas, diría yo, prácticamente paralelas. Un poco por aquí. Y podríamos ir ajustando la posición. Podemos hacerlo de dos maneras. Uno de ellos, manual, como lo hacemos nosotros. Ahora, por ejemplo, decimos, ¿qué quiero hacer? Quiero girar hacia la izquierda la proyección esta. Entonces de aquí, en la línea, le pongo menos uno y aplicar, aplicar. Vale, me parece que ya está bien. Voy a poner el cero. Eso ya es para ajustarlo. Y tengo que tirar hacia arriba. Veo cabecera, arriba, abajo. O, pues, un grado. Y aplicar, aplicar. Y el alave alrededor del eje óptico, pues en este caso no necesitaríamos porque está puesto recto. Pero, para que lo veáis, pongo menos uno. Y gira en un sentido. De esta manera, podemos ir buscando su posición. Mirar cómo ha quedado en la esfera. Al principio estaba completamente centrado y ahora está en otra posición. Bien, pues ahora simplemente le damos a recortar. Podemos auto recortar si queremos. Nos recortaría esto. Pero, para que veáis el efecto, le vamos a recortar así. Volvemos al asistente, crear la panorámica. Aceptar. Ha de guardarse el proyecto. Perfecto. Y ahora le damos aquí. Manual. Para distinguirlo del anterior. Guardamos. Guardamos. Y ya lo tenemos guardando el. Vamos ahora a ver cómo nos ha quedado. Bien, aquí tenemos el ajuste manual que hemos hecho. Y aquí tenemos el ajuste realizado por Hugin. Vamos a verla. Ahí apareció. Bien. Como veis, el resultado es bastante parecido. Bueno, aquí hemos logrado hacer algo más o menos rápido. Sí que tiene todavía alguna pequeña distorsión de barril. Pero según como sea la corrección que queramos hacer, no nos importaría. Esto es porque en este caso se quería obtener un calco exacto de este mosaico. Y entonces se tuvo que hacer marcando esto. Pero como veis es bastante parecido y según para qué nos vale perfectamente. Bueno, pues vamos a ver ahora. Los ejemplos que nos pone Hugin en el tutorial. Uno es este mosaico. Ya lo hemos visto. La fotografía origen y el resultado. El segundo también es un friso. Como vemos está tomado de lado y entonces está inclinado en ambos sentidos. Tanto horizontal como vertical. Y aquí consigue arreglarlo. Y el otro es otro mosaico. Y entonces aquí puedes sacar un patrón para poder llenar superficies y que sea perfectamente en lo sable. Cosa que aquí no lo podríamos hacer. Tenemos que hacerlo a partir de figuras que sean horizontales y verticales las verticales. Y por último nos ofrece Hugin un ejemplo de cuatro fotografías que se han unido formando la panorámica. Que daba las líneas muy convergentes y entonces pues marcando las líneas horizontales y las líneas verticales. Consigue dar una plomo exacto del edificio. Esto ya lo vimos en un anterior tutorial que se llamaba, si no recuerdo mal, simulando una proyección arquitectónica. Pues aquí lo tenemos, es la misma técnica. Y en fin, sin nada más, pues espero que esto os haya resultado útil. Que lo hayáis encontrado interesante. Y sobre todo daros las gracias por ver los tutoriales y hasta el próximo tutorial.